En este caso se realizaba una investigación en dos sectores de la parte sur de San Miguel de Tucumán, con dos domicilios que vendían sustancias estupefacientes en el barrio Ate y otro en el barrio Victoria. Es así que con la medida judicial de allanamiento y el apoyo del grupo de infantería y personal de la motorizada, llegamos a los domicilios y el resultado fue positivo en los tres domicilios. Es así que se secuestraron 250 envoltorios de plástico conteniendo cloridato de cocaína, conocido como bochitas, 30 bagullos de marihuana, porros, 25 mil pesos, lográndose la detención de cuatro personas del sexo femenino y dos del sexo masculino. Toda esta persona se encontraba investigada en el marco de esta causa, que lleva dos meses de investigación. De la investigación surge que estos tres domicilios están relacionados, dado que si bien es cierto son familiares, también son compadres entre dos de ellos, y de la investigación surge que tienen contacto, uno le provee a otro y viceversa. Así que están todos relacionados, lo cual sirve como un precedente y un agravante para la investigación de la causa. Gracias. 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 Gracias.